El 4 de septiembre de 1989, las noches radiofónicas iban a cambiar para siempre. Esto es la ventana al deporte, aunque eso sí, la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sedeno del deporte. Terminaron pronto de pintar esa ventana y cuando estuvo terminada, pasó a llamarse el larguero. Tu afición es sentimiento. Sin duda, lo primero que llamaba la atención de aquel programa era su sintonía, pero ¿por qué precisamente esa sintonía? Yo quería algo original para abrir la función cada noche. Y recuerdo que aquel verano del 89, en una playa del Mediterráneo, había una señora que tenía puesto el transistor y sonaba esta canción de Benito Moreno. Me enamoró a la primera oída. Aquel programa que empezaron presentando José Ramón de la Morena y Michael Robinson no tardó mucho en convertirse en líder de audiencia en las noches de la radio. Conocemos a los protagonistas, conocemos la sintonía, pero ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué el larguero? De pequeño, mis amigos querían ser futbolistas, yo quería ser periodista. Entonces yo hacía las crónicas, porque yo era horrible, jugaba fatal al fútbol. Entonces hacía las crónicas y las colgábamos en el bar. Y cuando veníamos, el tío Miguel, que era el alcalde, preguntaba, ¿cómo habéis quedado con Chapinería? Entonces Luciano, el hombre, decía, pregúntale a José Ramón, que es el reportajero. Y de aquello de lo del reportajero, pues empezaron a decirme luego el larguero, el que larga, ¿no? El que larga. Cien años de historia. Cien años de historias.